Reloj No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Redóndete tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que a ti para mí será Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Redóndete tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que a ti para mí será Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Cuando se vaya de mí Como está en profasonedo Hoy solo nos quedemos con unos uen mil personas Cuando se vaya de mí